Mundo grita 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 ¡Gracias! 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 Tú no eras diferente, con la belleza, con la boca suyo Tú no eras más quente, fin de semana, nació conmigo Tú no eras diferente, con la belleza, con la boca suyo Tú no eras más quente, mera y branquilla, azul, la preto Nella piscina, en la boca suyo Guerra menina, tras patrullada Cada um se espalheira ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la bomba voy a pegar un flor, naturaleza, quita culpó Medita, voy a espiar para mar, voy a pasear, voy a sentir una estrella Y en la bomba voy a pegar un flor, naturaleza, quita culpó Voy a penetrar en el horizonte, voy a escuchar la melodía de felicidad Y sonar, sonar, sorriso de una criança Y acordar para bien ser feliz Y sonar, sonar, sorriso de una criança Y acordar para bien ser feliz Ya vos la esboza, nenes la Ya vos la esboza, nenes la Ya vos coro sin ti, se es de amar Reparaes, me un tito agroteó Y alegria, que el tito promete Ya vos la esboza, nenes la Ya vos coro sin ti, se es de amar Reparaes, me un tito agroteó Que alegria, que el tito promete Medita, voy a espiar para mar, voy a pasear, voy a sentir una estrella Y en la bomba voy a pegar un flor, naturaleza, quita culpó Medita, voy a espiar para mar, voy a pasear, voy a sentir una estrella Y en la bomba voy a pegar un flor, naturaleza, quita culpó Ya vos la esboza, penetra en el horizonte Y escucha la melodía de felicidad Y sonar, sonar, sorriso de una criança Ya acordaba a vencer fin Y sonar, sonar, sorriso de una criança Ya acordaba a vencer fin Para por fim, morena, grulinha, jeitozinha O corpo tamanzando, vos sorriso é seduzido Oi, criatura, rara figura Escuta-me a declaração de amor Tomei-me a coração, meu bem Y sonar, 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 sorriso de una vaca Y 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 sonar, 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 sorriso de una vaca ¡Suscríbete! 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 Si ueca sinadu, creyce ueca mandadu, que te eca miolojo, pa' poi ne acorda d'alba. Uai, ai que se burra, uai, uai, dentro de la foto. Uai, ai que se burra, uai, uai, dentro de la brava. Uai, ai, 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 dentro de la brava. Uai, 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 dentro de la brava. ¡Suscríbete al canal! 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 Boca y mundo, se está volto a magrir Mi hijo toma juicio, voy a tirar casa junto con mis mis Y flan o mamá, que le quiero real feliz Y me torno a flan Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Gran nueva misión, diga antes que tengo un gusto Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Gran nueva misión, diga antes que tengo un gusto Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Gran nueva misión, rego una misión en nuevo Mi hijo toma juicio, voy a tirar casa Mi hijo toma juicio, voy a tirar casa Mi hijo toma juicio, voy a tirar casa Con un chamín de él 焦 cetá het atrás Con un chamím de él Él vejam a cuádu Él le tmelta a chorar Va ogитre pace Nunca vóng said bien Ta cordó que te pút volta Con un chamín de él 焦 cetá het atrás Con no dispedir, el bello ya me aguado, el semte chorra Pa' bof y a gente pa'lsh, nunca bosque sed mi Ta corta opec bofota, su gato con el pezón Pa'n choratambe, per ta corta resistir, pa'n obraseca criticar Con un chigan a solidar, un choram que resistir Con un chigan a solidar, un choram que resistir Pa'n choratambe, per ta corta resistir, pa'n obraseca criticar Con un chigan a solidar, un choram que resistir Con un chigan a solidar, un choram que resistir Con un chiamindelo, un creche, un chapa atras Con un dispedir, el bello ya me aguado Pa'n choratambe, per ta corta resistir, pa'n choram que resistir Pa'n choram que resistir, pa'n obraseca criticar Con un chigan a solidar, un choram que resistir Con un chigan a solidar, un choram que resistir Con un chigan a solidar, un choram que resistir Mi divorcio nunca cancena Nem cauda ben de fob, nem que connebende merca Mi patricka, un chigan a solidar, un chigan a solidar, un chigan a solidar Com un chigan a solidar, un chigan a solidar, un qui Quase ya voy a entrar en la menopausa Calma, voy a respirar para un tromboso casado Voy a traer el campo de mariposa Voy a hacer una vuelta a todo el copo Cuidado por más para reventar Me divorcio un catacinado Ni que rosa bien te come Ni que conozco bien de merca No pade razón para la eternidad, oh voy No tengo los hijos que es para no friar Voy a creer su que tengo para botar mi hija Voy a traer el campo de mariposa Voy a traer el campo de mariposa Me divorcio un catacinado Ni que rosa bien te come Ni que conozco bien de merca No pade razón para la eternidad, oh voy No tengo los hijos que es para no friar Voy a creer su que tengo para botar mi hija Voy a traer el campo de mariposa Voy a traer el campo de mariposa Voy a traer el campo de mariposa Calma, voy a expir, pa' más tromboso que adoro Voy a querer trocarme por mariposa Oye a que me voy a tacar do cór Cuidado el pulmón que va a reventar Quase ya voy a entrar en la menopausa Calma, voy a expir, pa' más tromboso que adoro Voy a querer trocarme por mariposa Oye a que me voy a tacar do cór Cuidado el pulmón que va a reventar Voy a querer trocarme por mariposa Voy a querer trocarme por mariposa Oye a que me voy a tacar do cór Tan coge vos tras, pa' vos consola Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Oi, criolas, cimaela Criola, cimaela Criola, cimaela Hoy, criola, cimaela Criola, cimaela ¡Casa! 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 Voy a querer así, tan te contenta Pa' volver a contar, es bocorazón ya Voy a querer así, voy a jam cansar Pa' correr por atrás, pa' vos consolar Vamos, vamos, tabón Ví chequeo mi vida Vamos, vamos, tabón Vamos con un mundo con un mundo Vamos con un mundo con un mundo Hoy crió la cima era Hoy crió la cima era Que chame el fin Un mundo con un mundo con un mundo Hoy, hoy, José de Jana Hoy, hoy, José de Jana Hoy, hoy, José de Jana Fugir de praga puro Soburu morrer de beijo Paixão de gente grande E caça com furado Calibrando cada dia Largar o canhoso cá Cachorro que está na sonho Pra nunca estar acordado Largar o compor cedente Charpin da ser cabelo Largar o faça bonito Charpin da ser cabelo Já faça rapaz novo Hoy, hoy, José de Jana 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 Peça de Jana Peça de Juna, San Felipe Banderona, Nuestra lição Chancra de Jana Chancra de Jana Chancra de Jana Estambor Banderona, Nuestra lição No cate en pitrón, no cate en diamante, mano cate en cultura, requesa nuestra visión. No cate en pitrón, no cate en diamante, mano cate en cultura, requesa nuestra visión. Y al gas y da cumanecón, membran festeños son pedrón. Y al gas y da cumanecón, membran festeños son pedrón. Da un saldillo, pa' son sentidos, rubeira Julián, de esas morenas. Da un saldillo, pa' son sentidos, rubeira Julián, de esas morenas. Un tocatina en la beira del mar. Un droguillo, pa' matas tres. Un tocatina en la beira del mar. Un droguillo, pa' matas tres. Un tocatina en la beira del mar. Mano cate en cultura, requesa nuestra visión. Un tocatina en la beira del mar. Un tocatina en la beira del mar. Un tocatina en la beira del mar. Música Está bem, se não é tudo Chante só daqui para a torre e barulche Está passando em rua minha noite Está bem, se não é tudo Está bem, se não é tudo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La niña en la ciudad es más profundo que bar La esperanza es mayor que la ciencia La niña en la ciudad es más profundo que bar La esperanza es mayor que la ciencia 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 ¡Gracias! La esperanza es mayor que la ciencia ¡Gracias! La esperanza es mayor que la ciencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te que pape a gozar No te que pape a gozar No te que pape a gozar Un gusto amareado Que te va a vida Nunca me salvaste o pesadelo Sato a ver Amor que os invasivos Ni ser ninguém Não No xin tivo mandadino Sola a sonsata a conversa Es amor que padecí, porque tú no aportó Ya te ligué Amor nos riqueza, um dia acima a hoje Segura de nos terra, a nós tudo criou Canta a nós amor, olhe a gente calma a pôdor Amor de nos infância, a nós tudo criou Canta a nós famílias, a nós tudo criou Canta a nós amor, olhe a gente calma a pôdor Canta a nós amor, olhe a gente calma a pôdor A nós tudo criou No curá saber viver No curá conchê barulho O meu mundo já tá conchê Canta a nós terra Bom dia beleza Bom dia meu povo Amor de Deus nasceu Canta a nós Canta a nós Canta a nós Canta a nós ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, boom! ¡Suscríbete al canal! 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 Música A misa canita, bela de charge a grande A misa canita, bela de charge a grande De Xire Ferreira, vim na Flávenca, Bubaí A mira o passinho, a de 18 anos A mira o passinho, a de 18 anos De Xire Ferreira, vim na Flávenca, Bubaí Mantém cá, mantém lançó, mantém traveseiro também Mantém cá, mantém lançó, mantém traveseiro também Vim na dexampo, até morou, carta de longe Mantém, mantém, mantereçado, calore cai Pela por pedra, suco de imó, menina de chão Mande a fogo, carta de longe Mantém, mantém, mantereçado, calore cai Da larga a estar, vive a lugar, no sugoi Mundo já vai, oja vai 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 ¡Gracias! 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 Amargo, amor y nos da perder todo, todos los que saben tomar Mi cuña compadre piteco, no te toma, no te torna, toma No te toma, para mi gente no sabe, no te acariciar, no te animar también Leite nunca ta le educada, radirán de cada plazo presta Vermelho das cagada de aboca, si si namo ese machón que soca Tendente indica pra bulema, mostra el gordita de brambram Caburgui indica, jote cabeza, puso saco quita de a chatiza Leite nunca ta le educada, radirán de cada plazo presta Vermelho das cagada de aboca, si si namo ese machón que soca Tendente indica pra bulema, mostra el gordita de brambram Caburgui indica, jote cabeza, puso saco quita de a chatiza Oh maldita, salvada, puso saco quita de a chatiza Redirán de cada plazo presta ¡Ven, ven, muus! ¡Dú, muus! ¡Sey! ¡Es para comprar el lume! ¡Sopo por Naná de Gui! ¡Ay, mamá! 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 ¡Usa a tu cabeza! ¡Vivele! Solta que te Timba de Ponda Belén Pamba, casa de loca Juga, carta, bebe un gron Dije casa, verilota Comi pastel de miutera Tame sabate maruquinha Añeto brecha que asqueceu Yo choma papo cunho Neri Choma anselico de Gilson Choma manel cunho ariano Pano baira veta boia Yo choma papo cunho Neri Choma anselico de Gilson Choma manel cunho ariano Pano baira veta boia Ui oi, li nota O drogo saringa esquecer Ui oi, li nota Te ligar na turma e bu pastel Ui oi, li nota O drogo saringa esquecer Ui oi, li nota Te ligar na turma e bu pastel Chol de preta Te ligar na turma e bu pastel Chol de preta Te ligar na turma e bu pastel Chol de preta Vizinhos de adhesión, cuando me agujaron Añagueis de todo, madrasa, matamos ahí Se finge en mi no recate niña para nada A vos gusta grande, vos estás conto con tal A vos gusta grande, vos estás conto con tal Vá a vu que mi no recate niña para nada A vos gusta grande, vos estás conto con tal A vos gusta grande, vos estás conto con tal Vá a vu que mi no recate niña para nada A vos gusta grande, vos estás conto con tal A vos gusta grande, vos estás conto con tal Podem todo para él, dar cariño y amor, valor y respeto Vá a vu que mi no recate niña para nada Vá a vu que mi no recate niña para nada A vos gusta grande, vos estás conto con tal Vá a vu que mi no recate niña para nada A vos gusta grande, vos estás conto con tal A vos gusta grande, vos estás conto con tal Ya durante la tienda sobrevive Temporal en el camino Sabemos que la vida tiene altos y bajos Mas en mi vida es normal La tienda satisfaz el mundo Esquece mi propia persona La tienda comprende de todo No llame la realidad y a veces está duele Mamá, papillo, macho Ya bufas y papas de mar Papas quente y comer de volta Camino longe y andar de bespa Por fe en adiós nunca conseguí Bufas de chintar o que esperaba Notas bonitos en los tromentos Melodía Dios que te da Bambaya 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 Jelpo Prima de E te sonso Bambaya ử Ami, señor musica, ya vi de Canadá Ay, pusha, chus, chus Villanza, Vic, Zek, Ingré, cantaba mucho, micrófone, amor, erriba a parte Conjunto en atrás, cobribuña, fré, tapila, puna, na, y os la venta, boya Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya A mí también, también A vos, yo, ven, por ven No se nos ven, pero ven Ya nos talé, pero ven Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya Rebeza, 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 boya DJ Jai DJ Jai No se nos ven huele sanctuary la acta es así Toca la acta es así Toca la acta es así Jaiya vote, euro, 되고 rosa